¡Bienvenidos a la cuarta macro quedada del Fit Train! ¡Bienvenidos a la cuarta macro! ¡Bienvenidos a la cuarta macro! ¡Bienvenidos a la cuarta macro! Citroën es una marca que siempre se ha distinguido por ser creativa y altamente tecnológica. Y esto, bueno, creo que es la prueba definitiva. ¿Podemos decir que Citroën estará con esta macro quedada de Citroën para el año que viene? ¿Te podemos comprometer de alguna manera? Yo creo que sí, yo creo que sí, yo creo que sí. Es impresionante, bueno, pues ver la capacidad de convocatoria que tenéis. De verdad que es algo que nos ilusiona y nos motiva como marca. So I always keep the path of least resistance, yeah. Cause a new place got a lot of room in the garage and I sure hate to unpack. I think I might just save some time and leave all of it stacked. Gracias a todos por estar aquí, a todos los clubs de España que habéis asistido a esta cuarta edición de la macro quedada de Citroën. Os convocamos para la quedada del año que viene. Y que no me enrollo más, que he hablado demasiado. Adiós.